Isaías capítulo 65 versículo 17 Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En primer lugar yo quiero compartir con usted la palabra de Dios, no como quien quiere imponer algo, es decir, no como quien le está diciendo a usted, esto usted lo tiene que aceptar porque así es como yo se lo digo. Yo le voy a compartir la palabra de Dios tal como yo la leo, tal como yo la entiendo, y ya usted dirá si estoy en lo correcto y está de acuerdo conmigo, y así vamos aprendiendo más. O a poco usted tiene una forma diferente de interpretación, también es respetada. Así es que una vez más ponga mucha atención, Dios en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, está haciendo una declaración y dice que Él llevaría a cabo una nueva creación. Porque dice así el profeta Isaías de parte de Dios, ¿Por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Como usted puede ver, Dios está hablando a través del profeta Isaías, hace aproximadamente unos 2700 años. Esto hermanos lo está diciendo Dios. Que sucedería en una fecha futura. Y yo puedo decirle con plena certeza, se lo puedo decir con toda seguridad, que esto todavía no ha acontecido el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque yo creo con todo mi corazón, de que el universo que se encontraba cuando el profeta Isaías habló estas palabras de parte de Dios, es el mismo que nosotros tenemos en este día. Entonces, la tierra en donde estamos usted y yo posando en este día, es la misma tierra donde moraba el profeta Isaías cuando habló estas palabras. Entonces, como Dios dijo aquí que crearía cielos nuevos y nueva tierra, habló de un futuro. Y yo le puedo decir en estos momentos que es un futuro que todavía no ha pasado. Es decir, es una acción que Dios no ha llevado a cabo. Entonces, para nosotros, en este tiempo, en un día como hoy, que es jueves 8 de diciembre del año 2016, todavía es un futuro para nosotros esta escritura. Porque Dios dijo a través del profeta Isaías, una vez más, Isaías 65, versículo 17, ¿Por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y termina diciendo la otra parte del versículo. Y de lo primero, lo cual quiere decir, y de la tierra y los cielos, dice, no habrá memoria, pasará al olvido, dejará de ser, en otras palabras. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora, como le digo, es como yo le entiendo. ¿A poco usted tiene una versión más real, más verdadera? Ahora, aún a mí me gustaría que usted me lo hiciera saber, porque soy una persona muy abierta, soy un hombre muy dispuesto a aceptar lo que sea más cercano a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido. Así es que si de pronto yo tengo que dejar una versión de lo que yo creía sobre algún tema, no tengo ningún problema en dejar a un lado lo que yo había creído, siempre y cuando tenga delante de mí algo más serio, algo más real, algo más verdadero. Pero hasta este momento, yo creo que aquí en Isaías 65, versículo 17, Dios está hablando, está profetizando a través del profeta Isaías, que un día llevaría a cabo una nueva creación. Porque dice, porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. Y termina diciendo, y de lo primero, o sea, de la creación que Dios llevó a cabo, en donde puso al primer hombre y a la primera mujer, dice, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, se habla, según las sagradas escrituras, de la creación de una tierra nueva y de cielos nuevos. En otras palabras, de un nuevo universo. Vamos a decir así, si es que habrá todos los planetas, así como tenemos ahora, o será de otra manera, lo más importante, que es lo que a nosotros nos concierne, es que la Sagrada Escritura dice, que la tierra en que estamos hoy, va a ser destruida, va a pasar, va a dejar de ser, y que Dios creará una tierra nueva. Eso es lo más importante, donde debemos enfocarnos en esta oportunidad, porque más que todo, es lo que más interesa. No nos interesa tanto la luna o el sol, los demás planetas, nos interesa la tierra, que es donde nosotros moramos, y es donde prácticamente se desarrolla todo el plan de Dios. Así es que los dejo una vez más con esta escritura. Recuerde, el tema en esta ocasión, es descripción, de los cielos nuevos, y la tierra nueva. Dice así, la Sagrada Escritura, Isaías 65, 17, ¿Por qué aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra? Y de lo primero, o sea, de la otra tierra, que es la que estamos ahora, y los cielos que tenemos ahora, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora, no solamente es tomar una escritura, y que esa escritura, solamente una escritura, y que de ahí desarrollemos un tema y hagamos una doctrina. Aquí quiero mostrarle otra escritura más. Y son dos escrituras, podríamos decir, los dos extremos. La profecía de parte de Dios, que se crearía cielos nuevos y tierra nueva. Y descubrimos algo glorioso, aquí en Apocalipsis, capítulo 21. Porque aquí en Apocalipsis, capítulo 21, descubrimos algo glorioso. Esto es una revelación, de parte del mismo Dios, que habló a través del profeta Isaías, pero ahora hablando a través, del apóstol Juan. Y dice así, la palabra de Dios. Vamos a ir versículo, por versículo, ciertos versículos, ciertas porciones de la Sagrada Escritura, para poder entender mejor este tema. Por el momento, vamos a leer solamente el versículo 5, de el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y dice así, la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras, son fieles, y verdaderas. Aquí descubrimos, al mismo Dios, que habló, allá a través del profeta Isaías, y descubrimos aquí, que está hablando por medio del apóstol Juan. Y estamos mirando que hay aproximadamente una diferencia de 700 años, de cuando Dios habló a través del profeta Isaías, a cuando habla a través del apóstol Juan. Y dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Quien está hablando aquí, quien está escribiendo aquí, es el apóstol Juan. Y por las palabras del apóstol Juan, nosotros leemos que dice, Y el que estaba sentado en el trono, dijo, Ahí nos vamos a detener un poco. El apóstol Juan se está refiriendo, enfática y directamente, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Podríamos decir, se está refiriendo, a Dios Padre, el creador de todas las cosas. Porque dice, Y el que estaba sentado en el trono, dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando Dios dice, a través del apóstol Juan, He aquí, que yo hago nuevas todas las cosas, está haciendo referencia, precisamente, a lo que un día, prometió hacer, y esto lo dijo, a través del profeta Isaías. ¿Se recuerda? Isaías 65, 17, He aquí, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, no habrá más memoria, ni siquiera vendrá el pensamiento, ya nadie se acordará de aquello. Ahora vemos aquí, que Dios, ya no está diciendo, crearé cielos nuevos y tierra nueva, sino dice, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Como diciendo, llegó el momento, cuando se lleva a cabo, lo que yo dije a través, del profeta Isaías. Pero como le digo, hablamos cosas maravillosas, por la palabra de Dios, o de la palabra de Dios. Porque aquí estamos leyendo, algo que le fue revelado, al apóstol Juan. Y esto es, hace cerca de dos mil años. Por eso yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que maravilla, que bendición, que glorioso es poder tener, la revelación de parte de Dios, y poder leer, esto que estamos leyendo ahora, de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Porque leemos, palabras, de Dios, como, creando ya, los cielos nuevos, y la tierra nueva. Pero, esto lo dijo, hace cerca de dos mil años, a través del apóstol Juan. Pero ahora, dos mil años después, todavía sigue siendo, un futuro, para la creación, de los cielos nuevos, y la tierra nueva. Pues esto, en lugar de ser de confusión, es de una gran bendición, para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque, aunque todavía, no se ha llevado a cabo, esa creación, sino, que Dios dijo, allá a través de Isaías, sesenta y cinco, diecisiete, aquí, yo crearé cielos nuevos, y tierra nueva. Hasta el día de hoy, el año dos mil dieciséis, todavía, está, en los planes, de que será, en un futuro, cuando Dios creará, los cielos nuevos, y la tierra nueva. Pero, lo glorioso, como le decía, lo maravilloso, como le decía, es que Dios, le reveló, al apóstol Juan, hace cerca, de dos mil años, algo glorioso. Es decir, Dios, le reveló, al apóstol Juan, la creación, de los cielos nuevos, y la tierra nueva. En otras palabras, ya nosotros, tenemos, la visión, de los cielos nuevos, y la tierra nueva, descritos, por el apóstol Juan. Fíjese, nada más, que glorioso, es esto. Algo, que todavía, no sucede, ya Dios, nos lo muestra, como una realidad. Porque, el apóstol Juan, tuvo, una visión celestial, y en esa visión celestial, él, pudo ver, los cielos nuevos, y la tierra nueva. Por eso, le digo, si nosotros, nos metemos, a la palabra de Dios, vamos a descubrir, cosas gloriosas. Y todas, esas cosas gloriosas, que descubrimos, en la palabra de Dios, y que nos son reveladas, por el Espíritu Santo, nos fortalecen, nos fortalecen, en fe, nos hacen, a nosotros, valorar, más, lo que tenemos. Por eso, una vez más, le digo, gócese, porque, lo que, dijo Dios, a través del profeta, Isaías, que vendría, en el futuro, lo que todavía, en este año, 2016, está, en el futuro, es decir, está programado, para el futuro, sin embargo, Dios, desde hace, dos mil años, dio la revelación, de la creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, en otras palabras, lo que para usted, y para mí, es, en un futuro, todavía, es, el plan de Dios, para el futuro, Juan el apóstol, ya lo vio, ya vio, la realidad, de los cielos nuevos, y la tierra nueva, y entonces, por medio, de esta escritura, de Apocalipsis 21, procede, a describirnos, lo que es, los cielos nuevos, y la tierra nueva, por eso le digo, esto es glorioso, así es que, vamos, a gozarnos, con todo ello, venga entonces, y vamos, a leer, una vez más, la sagrada escritura, en Isaías 65, 17, y, 18, miren lo que dice, la palabra de Dios, Isaías, 65, versículo 17, ahí hay dos partes, que yo quiero, subrayar, quiero, mostrarle, este versículo, en dos partes, la primera sería, porque he aquí, que yo crearé, nuevos cielos, y nueva tierra, habla, de la nueva creación, mire que precioso, he aquí, que yo crearé, nuevos cielos, y nueva tierra, y luego dice, y de lo primero, o sea, de los cielos, y la tierra existentes, cuando el profeta, Isaías vivía, dice, de esto, no habrá más memoria, ni más, vendrá, al pensamiento, bueno, después de leer, Apocalipsis, capítulo 21, y el versículo 5, que le parece, si vemos, lo que dice, el versículo 1, del capítulo 21, de Apocalipsis, porque seguramente, que usted, si es que no ha descubierto, esto, estará, emocionado, estará, con el deseo, de descubrir, de saber, que es lo que Juan vio, no será, que a Juan, le volvió a dar Dios, la profecía, de que, crearía cielos nuevos, y tierra nueva, no hermano, una vez más, le digo, Juan el apóstol, hace una declaración, aquí en el capítulo 21, y por sus palabras, nos asegura, que él, pudo ver, la creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, esto no quiere decir, que ya haya sucedido, más bien, nosotros debemos, tomarlo, por el lado, de que es, una realidad, que esos cielos nuevos, y tierra nueva, van a ser creados, en otras palabras, Juan el apóstol, no está diciendo, ni Dios está diciendo, ya fueron creados, los cielos nuevos, y la tierra nueva, en el tiempo, del apóstol Juan, no, simplemente, está dándole, al apóstol Juan, una visión, para que él, nos escriba, esa visión, para que nosotros, estemos seguros, de que aquello, realmente, sucederá, de que aquello, es una realidad, que lo que Dios dijo, a través del profeta, Isaías, es, una realidad, bueno, vayamos entonces, a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, mire, que preciosa, es la palabra de Dios, y dice así, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, ya no existía más, que le parece, el apóstol Juan, está describiendo, lo que vio, de la realidad, de los cielos nuevos, y la tierra nueva, esto, por supuesto, no es algo, que Dios creó, y que ya está creado, y que en algún lugar, está, y que está escondido, y que hay que ver, cómo nos adentramos ahí, no, no, Juan el apóstol, tuvo una visión, como le digo, tomémoslo, de esta manera, como para que nosotros, estemos seguros, que aquello, si, va a suceder, y mire, que gloriosa, la visión, que Dios le dio, al apóstol Juan, porque el apóstol Juan, dice, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, entonces, no podemos dudar, de que Dios, llevará a cabo, esa nueva creación, no podemos dudar, de que Dios, creará, cielos nuevos, y tierra nueva, como lo dijo, a través del profeta Isaías, porque Juan, nos está diciendo, deben de creerlo, yo vi ya, esos cielos nuevos, y esa tierra nueva, yo soy testigo, de que es real, y yo, esto hermanos, yo lo tomo, de una manera muy especial, porque, quienes somos nosotros, los seres humanos, imperfectos, con tantas fallas, para que Dios, a través de uno, de sus instrumentos, preciosos, como fue el apóstol Juan, nos haya dejado, esta revelación, de lo que ha de suceder, en el futuro, por eso le digo, hay tantos cristianos, que no le encuentran, sabor, a la vida cristiana, y es que no han tenido, este tipo de revelaciones, hay tantos hermanos, y hermanas, que se aferran, a las cosas, de este mundo, que les llama, la atención, el brillo, de este mundo, y quisieran, ellos, abarcar, lo más que puedan, y se concentran, tanto en este mundo, que pierden, la visión, de lo espiritual, para mí, cuando yo descubrí, hace muchos años, que Dios, le dio esta revelación, al apóstol Juan, y yo había leído, lo que Dios dijo, a través del profeta Isaías, el darme cuenta, que Dios, le dio la revelación, al apóstol Juan, de esa realidad, déjeme decirle, yo me gocé, en grande manera, y cuando yo, tuve esa revelación, de que ciertamente, Dios llevará a cabo, esa nueva creación, entonces, dejé, de mirar, tanto este mundo, ¿por qué? porque este mundo, va a pasar, se recuerda, Isaías 65, 17, dice, he aquí, que yo crearé, cielos nuevos, y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de este, de esta tierra, y de este cielo, no, habrá más memoria, pasará, al olvido, dejará de ser, se acuerda, que un día, el Señor Jesús, dijo, el cielo, y la tierra, pasarán, pero mi palabra, no pasará, dice, el cielo, y la tierra, dejarán de ser, pero mi palabra, permanece, para siempre, entonces, gócese, si usted es verdaderamente, un cristiano, gócese, porque Dios, a través del apóstol Juan, nos está compartiendo, esta revelación, para que nosotros, nos gocemos, y miremos, más allá, que no miremos, este mundo, este mundo, que va a perecer, este mundo, que cada día, va muriendo, sabía usted, que este mundo, va muriendo, a cada día, sabía usted, que ya los aires, están contaminados, el medio ambiente, está contaminado, está contaminada, la tierra, ya con tantos químicos, y con tantos gases, y tanta cosa, está contaminado, las aguas, se están contaminando, tanto con el petróleo, se está contaminando, con el gas, que usamos, para cocinar, en fin, los ríos, se están contaminando, por donde quiera, vemos la contaminación, este mundo, se va deteriorando, más y más, pero, Dios quiere, que usted y yo, pongamos, nuestra visión, en esa nueva creación, que le anticipo, desde ahora, ya lo vamos a ver, más adelante, en la Sagrada Escritura, usted y yo, vamos a participar, de esa nueva creación, usted y yo, vamos a participar, de esos cielos nuevos, y de esa tierra nueva, por supuesto, ya llegaremos, a ese punto, para que descubramos, por las Sagradas Escrituras, cómo es, que usted y yo, vamos a estar, participando, de esos, cielos nuevos, y tierra nueva, una vez más, leamos la Escritura, verdad, que esto está precioso, verdad, que uno aprende, de la palabra de Dios, y uno siente, cuando el Espíritu, le da testimonio, allá adentro, uno siente, algo especial, de parte de Dios, bueno, Apocalipsis 21, 1, una vez más, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, mire que tremendo, vi un cielo nuevo, y vi una tierra nueva, y dice, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, dejaron de ser, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, dejaron, de ser, en la Biblia, Dios habla hoy, en Apocalipsis 21, 1, que estamos leyendo, dice así, recuerde, en la Biblia, Dios habla hoy, después vi, un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, habían, dejado de existir, y a cual cielo, y a cual tierra, se estaba refiriendo, el apóstol Juan, que dejaron de existir, a esta tierra, donde usted y yo, moramos hoy, a los cielos, que nos circuncidan, es decir, a este universo, dejó de existir, así dice, por medio de la Biblia, Dios habla hoy, pero a mí me gusta, citar en ocasiones, dos o tres versiones, de la Sagrada Escritura, es decir, dos o tres Biblias, diferentes, porque hay veces, que leyendo, dos o tres Biblias, diferentes, encontramos, una palabra, que nos da la claridad, para entender mejor, el tema, mire, en la Biblia, traducción, en lenguaje actual, quiere decir, que fue traducida, en un lenguaje, que se adapte más, a todo tipo, de personas, para que todos, puedan entender, la palabra de Dios, más fácilmente, bueno, la Biblia, traducción, en lenguaje actual, inclusive, antes de empezar, a leer ahí, en la versión, Reina Valera, que la mayoría, de hermanos tiene, dice, cielos nuevos, y tierra nueva, en esta Biblia, la Biblia, traducción, en lenguaje actual, dice, un mundo, nuevo, un mundo nuevo, mire, que precioso, y dice así, verso 1, Apocalipsis 21, 1, después vi, un cielo nuevo, y una tierra nueva, pues ya, el primer cielo, y la primera tierra, habían dejado, de existir, se refiere, por supuesto, a, este cielo, se refiere, a esta tierra, verdad, que estamos, en la cual, estamos morando, usted y yo, así es que, nos gozamos, de una manera especial, porque, porque, este, estamos descubriendo, en la palabra del Señor, algo, muy, hermoso, así es que, vamos a descubrir, lo que dice, la palabra de Dios, en otra Biblia, para que quedemos, más tranquilos, y que estemos, más seguros, dice así, capítulo 21, versículo 1, en la Biblia, nueva traducción, viviente, la Biblia, nueva traducción, viviente, dice, entonces, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque, el primer cielo, y la primera tierra, habían desaparecido, mire, que precioso, en esta Biblia, dice lo mismo, pero lo dice, de otra manera, verdad, una Biblia dice, habían dejado de existir, otra Biblia dice, dejaron de ser, otra Biblia dice, habían desaparecido, el cielo y la tierra, antiguos, los primeros, habían desaparecido, entonces, en pocas palabras, que es lo que vio Juan, el apóstol Juan, tuvo la visión, de que, los primeros cielos, y la primera tierra, es decir, lo que nosotros tenemos, ahora, había desaparecido, había dejado de ser, había dejado de existir, y, él vio, la creación, de los cielos nuevos, y la tierra nueva, que Dios habló, a través del profeta Isaías, en Isaías 65, 17, ¿se da cuenta usted, hermano, hermana, que glorioso, es el Señor, y de que manera, tan preciosa, nos enseña su palabra, yo quisiera invitarle, para que, leyéramos, otra escritura más, y esta escritura, la vamos a leer, en, Apocalipsis, en el capítulo, sesenta y cinco, y versículo diecisiete, para darle el seguimiento correcto, posiblemente, usted diga, hermano Rodríguez, ¿por qué repite tanto, esa escritura? Porque esa escritura, es la escritura base, la escritura guía, es la escritura, con que comenzamos, por eso, la voy a citar, una vez más, para que usted ponga atención, en las dos cosas, en que se enfoca, este versículo, para que nos dé entrada, a otra escritura maravillosa, bueno, dice así, en Isaías, capítulo sesenta y cinco, versículo diecisiete, ponga mucha atención, porque, leyendo esta escritura, nos vamos a conectar, por otro lado, en la palabra de Dios, y dice así, Isaías sesenta y cinco, diecisiete, ¿por qué aquí, yo crearé, cielos nuevos, y nueva tierra? Ahí está, la promesa, de Dios, de que un día, crearía, cielos nuevos, y tierra nueva, pero ahora, lo que llama mi atención, poderosamente, es la otra parte, del versículo, donde, Dios dice, a través del profeta Isaías, y de lo primero, no habrá, memoria, ni más, vendrá, al pensamiento, ahora, nos vamos a enfocar, en eso, y, la pregunta sería, cuando, Dios va a crear, esos cielos nuevos, y esa tierra nueva, precisamente, este mismo versículo, Isaías sesenta y cinco, diecisiete, nos da la pauta, nos da la conexión, para que descubramos, cuando es, que Dios creará, esos cielos nuevos, y esa tierra nueva, como lo vamos a descubrir, cuando leemos, la segunda parte, del versículo diecisiete, Isaías sesenta y cinco, diecisiete, que dice así, porque aquí, que yo crearé, nuevos cielos, y nueva tierra, y de lo primero, no habrá memoria, ni más, vendrá, al pensamiento, entonces, leyendo esta escritura, llegamos a la conclusión, de que, para que, exista, la nueva creación, para que tome lugar, la nueva creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, tiene que, desaparecer Dios, los primeros cielos, y la primera tierra, en otras palabras, viene una destrucción, a esta tierra, y a todo el universo, en general, eso dice, la palabra del Señor, entonces, cuando es, que se crearán, los cielos nuevos, y tierra nueva, eso será, después que Dios, le haga juicio, a este mundo, Dios, le va a hacer juicio, a este mundo, pecador, es decir, a todos aquellos, hombres y mujeres, que no se arrepientan, de sus pecados, que no reciban, a Cristo, como su Señor, y Salvador, cuando ya Dios, determine, que se acabó, el tiempo, que no, va a dar más prórrogas, que Dios va, a parar ya, ese plan, que hasta ahí, llegó, el último, que entró, y hasta ahí, se paró todo, mire lo que dice, la palabra del Señor, esto es algo, muy especial, recuerde, ahora la pregunta es, no, si Dios, va a crear cielos nuevos, y tierra nueva, eso ya quedó claro, porque hasta el apóstol Juan, lo declara, el apóstol Juan, atestigua, de que Dios, si, va a llevar a cabo aquello, porque el mismo, vio, los cielos nuevos, y tierra nueva, ahora, el asunto, es, cuando Dios, va a crear, esos cielos nuevos, y tierra nueva, yo le dije, hace un momento, que Dios, va a crear, los cielos nuevos, y la tierra nueva, tan pronto, haga juicio, a los hombres, que no quieran, hacer su voluntad, en este mundo, tan pronto, como ya, él decida, parar, el tiempo, que nos está dando, de gracia, en estos momentos, para que creamos, en Cristo, y para que podamos, estar con él, por la eternidad, y para eso, vamos a leer, una escritura, que se encuentra, en la segunda carta, del apóstol Pedro, primero Dios, nos habló, a través, de el profeta, Isaías, después Dios, nos habló, a través del apóstol Juan, para declararnos, que es una realidad, que él creará, cielos nuevos, y tierra nueva, pero ahora, estamos descubriendo, que no solamente, Dios va a crear, cielos nuevos, y tierra nueva, sino que, para que Dios, lleve a cabo, la creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, antes tiene, que destruir, esta tierra, y estos cielos, que nos circuncidan, es decir, este universo, será destruido, y yo sé, que hay muchas personas, que no creen en eso, yo sé, que hay muchos cristianos, aún, que están en contra, de esto, pero como le digo, yo quiero compartirle, la sagrada escritura, a ver, si usted le encuentra, alguna conexión, a este, capítulo 3, de la segunda, carta del apóstol, Pedro, con Isaías, 65, 17, acerca, de la creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, y acerca, del capítulo 21, de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, asegura, que sí, que realmente, serán creados, esos cielos nuevos, y tierra nueva, entonces, lo último, que yo le dije, es, que Dios va a crear, cielos nuevos, y tierra nueva, tan pronto, le haga juicio, a este mundo, que le parece, si leemos, segunda carta, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, hacia, el versículo 13, mire lo que dice, la palabra del Señor, que preciosa, es la palabra de Dios, ojalá, que usted pueda ver, esa conexión, entre todas estas escrituras, así, como yo lo puedo ver, ahora, como le digo, si usted tiene, una mejor declaración, o más bien, si usted tiene, una mejor, descripción, de lo que son, los cielos nuevos, y la tierra nueva, y usted cree, que eso me favorece a mí, háganmelo saber, lo que yo quiero, es estar más seguro, en mi vida cristiana, y quiero estar, lo más cercano posible, a la voluntad de Dios, pero, le leo lo que dice, la segunda carta, del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 7, al 13, que dice así, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, está hablando, el apóstol Pedro, hace cerca, de dos mil años, y dice, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, que son los mismos, que tenemos todavía, porque estos cielos, y esta tierra, no han sido destruidos, desde el tiempo, del Señor Jesús, para acá, es la misma tierra, y son los mismos cielos, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, note esto, están reservados, por la misma palabra, guardados, para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres, impíos, déjeme decirle, que esto, está, bien especial, y porque, está muy especial, esto que yo, le estoy diciendo, hermano, hermana, por favor, póngame, mucha atención, esto que yo, le estoy diciendo, está muy especial, está muy precioso, porque, Dios, está revelando, aquí a través, del apóstol Pedro, algo glorioso, y según entiendo yo, yo no sé, como lo entiende usted, pero según entiendo yo, ahí en la segunda carta, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, que los cielos, y la tierra, o sea, este universo, está reservado, está apartado, está guardado, por la misma palabra, de Dios, porque Dios, así lo dijo, guardados, para el fuego, como que guardados, para el fuego, si, guardados, para ser destruidos, por medio de fuego, guardados, para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres impíos, que es lo que está diciendo, aquí, lo mismo, que yo le dije a usted, hace un ratito, que le dije, hace un ratito, que ciertamente, Dios, va a crear, cielos nuevos, y tierra nueva, pero, que antes, va a tener que destruir, este universo, y este universo, va a ser destruido, tan pronto, como Dios, le haga juicio, a este mundo, que no quiera recibir, a Cristo, y cuando Dios, determine ya, que se acabó, toda oportunidad, para cualquier persona, que este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, este es el tiempo, de buscar a Dios, de oír la palabra de Dios, de creer en Dios, y de que cambie, nuestra vida, en cualquier momento, Dios, determina, que se acabó, la oportunidad, y solamente, se viene el juicio, y de ahí en adelante, la destrucción, de este universo, incluyendo, la tierra, en que usted y yo, estamos morando, una vez más, segunda carta, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos, y la tierra, que existen ahora, están reservados, por la misma, palabra, guardados, para el fuego, en el día del juicio, y de la perdición, de los hombres impíos, lo que yo veo aquí, es, la promesa, de que Dios, va a destruir, la primer tierra, que es esta, en que estamos, y los cielos, en si el universo entero, va a ser destruido, cuando, cuando Dios, le haga juicio, a los hombres, en el juicio, que Dios le va a hacer, a la humanidad, les hace juicio, a la humanidad, quema, el universo, y, se acabó, por fuego, el universo, la primera tierra, y el primer cielo, y ahora, da lugar, a la creación, de los cielos nuevos, y tierra nueva, que le parece, si leemos, a ver, que dice, la Biblia, Dios habla hoy, en, este versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así, pero los cielos, y la tierra, que ahora existen, están reservados, para el fuego, por el mismo, mandato de Dios, ese fuego, los quemará, en el día, del juicio, y de la perdición, de los malos, verdad, que ya suena, más familiar, verdad, que ya suena, más claro, a lo que yo, le estaba diciendo, ¿qué le parece, si leemos, lo que dice, la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, esta es una bendición, el que yo, le pueda compartir, lo que dice, otra Biblia más, o sea, cómo es, que, esa traducción, de la Biblia, viene a darnos, más, entendimiento, al tema, que tenemos, dice así, la Biblia, traducción, en lenguaje, actual, segunda carta, del apóstol, Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero, con ese mismo, poder, ha dado, la orden, de que, en el momento, indicado, los cielos, y la tierra, que ahora existen, sean destruidos, con fuego, serán quemados, el día, que Dios, juzgue a todos, y destruya, a los que hacen, el mal, aquí, habla, todavía, más claro, porque dice así, pero, con ese mismo, poder, ha dado, orden, de que, en el momento, indicado, oiga esto, los cielos, y la tierra, que ahora existen, sean destruidos, con fuego, sean destruidos, con fuego, serán quemados, en el día, que Dios, juzgue, a todos, y destruya, a los que hacen, el mal, se da cuenta, se llevará a cabo, el juicio divino, sobre la humanidad, desobediente, y Dios, destruye, estos cielos, y esta tierra, es decir, Dios, destruye, el universo entero, para que, para dar lugar, a los cielos nuevos, y, a la tierra, nueva, hermanos, hermanas, esto, esto está, muy precioso, esto está, especial, yo quisiera, en estos momentos, leerles, el versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, un día, es como mil años, y mil años, como un día, el Señor, no retarda, su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo, que ninguno perezca, sino que todos, procedan al arrepentimiento, que quiere decir, que si Dios, no lo ha hecho, si Dios, no ha acelerado, el juicio, sobre todos, los hombres, que, estén en desobediencia, es porque Dios, quiere que nos arrepintamos, Dios, Dios, quiere que le busquemos, de corazón, Dios, quiere que nos apartemos, del mal, entonces, por esa razón, no ha venido, la destrucción, del mundo, pero, va a venir, esa destrucción, porque Dios, lo ha prometido, el versículo 10, mire lo que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día, del Señor, vendrá, como ladrón, en la noche, el día, que Dios, destruya, a la humanidad, desobediente, el día, que Dios, le haga juicio, a este mundo, el día, que Dios, destruya, por fuego, el universo entero, dice ahí, verso 10, pero el día, del Señor, vendrá, como ladrón, en la noche, que quiere decir eso, que ese día, vendrá, sin aviso previo, que ese día, vendrá, sin ser anunciado, que de un momento, a otro, Dios va a decir, hasta aquí, ya no voy, a soportar más, a esta humanidad, y hermano, hermana, amigo, amiga, que me está mirando, en estos momentos, hermano, hermana, amigo, amiga, que me está escuchando, en estos momentos, porque hay quien, solamente está escuchando, el audio, de este mensaje, déjeme decirle, Dios, ahora, está más cercano, de hacerle juicio, a este mundo, Dios ahora, está más cercano, de destruir, este universo, que en ningún otro tiempo, nada más, dése cuenta, cómo está la violencia, en estos días, dése cuenta, cómo está, la seguridad, o la inseguridad, en este mundo, dése cuenta, cómo en estos días, el pecado, ha abundado, terriblemente, me he quedado, sorprendido, en estos días, de cómo, lo que es, la sexualidad, del pecado, de sexualidad, se ha metido, hasta en los programas, más, modestos, podríamos decir, hasta en los programas, que usted cree, que son más inocentes, ahí, cuando menos se acuerda, se encuentra, con una escena, sensual, y sexual, muy directa, usted, en estos días, si tiene cable, enciende, en la televisión, en la madrugada, y solamente, va a encontrar, películas, de asesinatos, de sangre, de zombies, de tanta cosa, Satanás, se ha estado, aprovechando ya, de todos los medios, para qué, para perder, a los hombres, por eso le digo, Dios, está más cerca, de hacerle juicio, a este mundo, y de destruir, este mundo, más, que ningún otro tiempo, veamos lo que dice, una vez más, el versículo 10, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor, vendrá como ladrón, en la noche, en el cual, oiga esto, los cielos, hablando del universo entero, los cielos, pasarán, con gran destruendo, dejarán de ser, con un estruendo, terrible, con un ruido, ensordecedor, y se acabó todo ahí, se encendieron, y se ovió un estruendo, y se acabó todo, de un momento, a otro, se acabó todo, y los elementos, ardiendo, serán desechos, y la tierra, y las obras, que en ella hay, serán quemadas, y la tierra, y las obras, que en ella hay, serán quemadas, oiga bien, y la tierra, y las obras, que en ella hay, serán quemadas, las propiedades, las casas hermosas, los carros, de lujo, los yates, todas las cosas, que hay en la tierra, las obras, que hay en ella, serán quemadas, se da cuenta, hermano, hermana, porque nosotros, no podemos poner, nuestra esperanza, en nada, de este mundo, porque nada, podrá librar, al hombre, de la ira de Dios, nada, podrá librar, al hombre, del juicio de Dios, porque llega el momento, que dice la palabra, de Dios, porque la tierra, y las obras, que en ella hay, serán quemadas, serán quemados, los edificios, serán quemadas, las grandes ciudades, serán quemadas, como le dije, los barcos, de paseo, serán quemados, los carros, de lujo, serán quemados, los aviones, será quemada, la gente, todavía, en eso también, incluye a la gente, todas las obras, que en ella hay, serán quemadas, verso 11, puesto que, todas estas cosas, han de ser desechas, como no debéis, vosotros, andar en santa, y piadosa, manera de vivir, esperando, y apresurándoos, para la venida, del día de Dios, en el cual, oiga esto, los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, dice, si ya tienes tú, esa claridad, de que, esta tierra, va a ser destruida, y tú estás, en esta tierra, si ya sabes, lo que Dios, va a hacer, porque no buscas, arrepentirte, de tus pecados, porque no buscas, vivir mejor, en la presencia, de Dios, sabiendo, que viene, esa destrucción, a este mundo, sabiendo, que viene, el juicio, de Dios, a este mundo, porque no buscas, andar, en el temor, de Dios, y en obediencia, a la palabra, de Dios, mire, que bueno, es Dios, esta Biblia, la tenemos, ya nosotros, por, muchos años, muchos años, tenemos ya, con esta Biblia, y hay mucha gente, que no, sabía esto, que dice, la palabra, de Dios, muchos, de los hermanos, que me están mirando, en estos momentos, no sabían, que Dios, ha dicho, que va a destruir, esta tierra, y que la va a destruir, por fuego, y yo les digo, una vez más, cuando yo era un niño, le estoy hablando, de hace, 60, a 62 años, oía, a mis abuelos, y a mis padres, decir, que la tierra, sería quemada, que la tierra, sería destruida, por fuego, y yo soy, descendiente, de indígenas, quiero decirle, con esto, que los mismos, indios, que no sabían, ni leer, yo no sé, de dónde, sabían, que la tierra, iba a ser quemada, yo soy, descendiente, de indios, y mis abuelos, no sabían, ni leer, pero sabían, que la tierra, iba a ser destruida, por fuego, bueno, le leo, lo que dice, el versículo 13, esto es, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, en los cuales, mora la justicia, oiga, aquí hay algo, muy precioso, aquí hay algo, muy especial, porque el apóstol Pedro, está escribiendo, esta carta, que Dios le dictó, que el Espíritu Santo, le inspiró, y la está escribiendo, para dejársela, a los creyentes, a la iglesia cristiana, de manera, que aquí hay una promesa, para los que hemos creído, en Cristo, para los que le estamos sirviendo, a Dios, en este momento, porque dice, Dios va a destruir, los cielos, y la tierra, que vemos ahora, Dios va a crear, cielos nuevos, por eso dice aquí, viene la destrucción, de los primeros cielos, de la primera tierra, pero dice, pero nosotros, los que nos hemos puesto, a cuentas con Dios, pero nosotros, esperamos, fíjese bien, pero nosotros, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, donde mora la justicia, por eso, yo le digo, hermano, hermana, no ponga sus ojos, en esta tierra, por supuesto, verdad, si usted puede, conseguir un buen trabajo, consígalo, tómelo, si usted puede, comprarse una casa bonita, gócesela, si puede, tener buenos autos, las propiedades que tenga, si Dios le bendice, gloria a Dios, pero no, eche raíces, en este mundo, no se aferre, de aquellas cosas materiales, a manera, que le estorben, a la hora, que ya Dios, vaya, hacerle juicio, a este mundo, y que tenga, que sacarnos, de este mundo, porque está escrito, que Dios, nos va a sacar, de este mundo, antes de hacerle juicio, a los hombres impíos, así es, que no se olvide, dice, verso 13, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, pero nosotros, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, en los cuales, mora la justicia, de manera, que entonces, queda claro, de que, Dios va a crear, cielos nuevos, y tierra nueva, y que nosotros, en parte, es decir, como parte, de los que Dios, va a llevar, a esos, cielos nuevos, y esa tierra nueva, nosotros, como parte de ellos, estaremos, participando, de esos cielos nuevos, y tierra nueva, otro día, vamos a tocar, este tema, no estaremos, en un estado natural, como estamos ahora, estaremos, en un estado, espiritual, vamos a continuar, con este tema, porque está bien interesante, pero le diré, Dios, enfatiza, que el pueblo, de Israel, porque acuérdese, en Isaías, capítulo 65, Dios, le habla, muy directamente, muy directamente, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, va a participar, de esta nueva creación, en un estado natural, pero ya para entonces, nosotros, no estaremos, en un estado natural, por supuesto, que tendríamos, que hablar mucho, de la palabra de Dios, nosotros estaremos, en un estado, de glorificación, pero yo quisiera, leerle, ya para terminar, Isaías 65, y vamos a leer, de, el versículo, 17, en adelante, ponga mucha atención, Isaías, capítulo 65, versículos, 17, en adelante, porque le estoy, leyendo, esta porción, de la Sagrada Escritura, porque en Isaías, capítulo 65, versículo 17, en adelante, Dios, está hablando, acerca, de crear cielos nuevos, y tierra nueva, porque, Dios quiere, participar, de esta bendición, muy especialmente, con el pueblo de Israel, ¿por qué razón? Porque el pueblo de Israel, cuando vino Cristo, en lugar de recibir al Señor, ellos rechazaron al Señor, en Juan capítulo 10, Cristo dice, también tengo otras ovejas, las cuales es necesario, ir a ver también, en otras palabras, me están rechazando los judíos, los hebreos, los israelitas, yo me voy a ir, a otras ovejas, esas ovejas, éramos usted y yo, los que no somos judíos, entonces, Dios va a tratar, con el pueblo de Israel, tan pronto Dios, haya terminado, de tratar, con nosotros, los que no somos, pueblo israelita, por eso aquí usted, lo escucha, a Dios, por medio del profeta, Isaías, hacer una promesa, muy directamente, a Israel, y dice así, Isaías capítulo, 65 versículo 17, ahí tiene un encabezado, en mi Biblia, que dice, cielos nuevos, y tierra nueva, y dice así, Isaías capítulo 65, versículos 17, en adelante, porque aquí, que yo crearé, nuevos cielos, y nueva tierra, y de lo primero, no habrá memoria, ni más, vendrá al pensamiento, esto es lo único, que habíamos leído, pues ahora, vamos a leer, el verso 18, mire que precioso, dice la palabra de Dios, más os gozaréis, y os alegraréis, para siempre, en las cosas, que yo he creado, pero, a quien le está diciendo eso, porque el verso 18, Dios dice, el verso 17, dice, voy a crear, cielos nuevos, y tierra nueva, y voy a destruir, los primeros, que hice, pero en el verso 18, dice, más os gozaréis, y os alegraréis, para siempre, en las cosas, que yo he creado, está haciendo, una promesa, a alguien, y le está diciendo, en esa nueva creación, en esos cielos nuevos, y en esa tierra nueva, alguien se va a gozar, y dice aquí, dice, y os gozaréis, y os alegraréis, para siempre, en las cosas, que yo he creado, note aquí, ahí va, a quien se refiere Dios, porque aquí, que yo traigo, a Jerusalén, alegría, y a su pueblo gozo, ahí hace referencia, muy directamente, al pueblo de Israel, y dice, se gozarán, se alegrarán, y dice, porque yo traigo, a Jerusalén, alegría, y a su pueblo gozo, verso 19, y me alegraré, con Jerusalén, y me gozaré, con mi pueblo, y nunca más, se oirán en ella, voz de lloro, ni voz de clamor, entonces, ese pueblo israelita, que tanto ha sufrido, a través de tantos años, porque por donde quiera, sufren los judíos, han sufrido terriblemente, simplemente, el hecho, de que ellos, hayan sido apartados, momentáneamente, y que a nosotros, nos dé la oportunidad, Dios, de entrar, y participar con él, de la vida espiritual, eso ya, hermanos, es algo tremendo, porque ellos, no van a participar, de esas bendiciones, de Dios, sino hasta que Dios, termine, de recoger, a los que no somos judíos, y de ahí, por eso dice, es cuando yo, me gozaré, con Jerusalén, me gozaré, con mi pueblo, entonces, esto es una promesa, muy especialmente, para el pueblo de Israel, porque entonces, Dios va, a participar, con ellos, un tiempo, de bendición, un reinado, de paz, algo muy especial, que ya no les sigo aquí, porque entonces, ya sería entrar, en otro tema, y ya no tenemos, el tiempo, para entrar, en otro tema, solamente, espero, que Dios, le haya hecho, sentir, gozo, alegría, regocijo, solamente, espero, que Dios, le haya iluminado, allá adentro, y de pronto, usted sienta, algo especial, de parte de Dios, como que su esperanza, crece, como que se le abre, un horizonte, delante de usted, más claro, más vivo, más hermoso, si algo, siente usted, allá adentro, si algo, entendió, de este tema, ese es el propósito, de Dios, a través, de este siervo inútil, como dice, la palabra de Dios, y de este tema, de este tema,